Estrategia web, concepto y tendencias es lo que veremos el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 614. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Las imprescindibles metas para emprender y claro, todo, 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 todo lo que necesitamos para poner a punto los negocios o lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo canal, ya seamos profesionales, pymes, que estamos buscando abrirnos nuevas fronteras. Pues de esto se trata, ya saben, este episodio. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de una estrategia web. De hecho, estamos haciendo una secuencia de varias estrategias que podríamos utilizar dentro del, estrategias de marketing para darnos a conocer. Pero claro, dentro de, antes de entrar en materia, quería comentarles que el día de hoy, ustedes sabían que era, que el día de hoy es el Día Europeo de la Protección de Datos. Pues sí, si bien es cierto, nosotros estamos acá en Latinoamérica y sí hay algunas medidas para la protección de datos, sobre todo acá en Ecuador, pero son muy, digamos, muy blandas en relación a esta que ya busca justamente la protección de datos, ¿no?, en Europa. Así que esta fue proclamada por la Comisión Europea y las autoridades de protección de datos. Y claro, ¿cuál es su objetivo? Pues es informar, es concienciar sobre los derechos y obligaciones que tenemos todos los usuarios de Internet, ¿no?, a que cuiden nuestros datos. Y aquí atención a todas las empresas que almacenan información de sus clientes, ya sea que tengan un newsletter o sus clientes de algún e-commerce o membership site, a cuidar esos datos que son valiosos, pues es un activo intangible de la empresa, ¿no?, y a saberlos respetar utilizando las normas para tal caso. En todo caso, hoy tenemos un segmento muy lindo, como les decía, estamos siguiendo el tema de las diferentes estrategias. Hoy vamos a hablar sobre la estrategia web, conceptos y tendencias. Y claro, dentro de este contexto, antes de empezar en materia, que es súper interesante, vamos a hablar sobre cuántas personas venden por la web, cuáles son el CMS más conocido, en fin, todo esto lo vamos a revisar. Pero claro, hablando de esta estrategia, estrategia web, también les recomendamos que dentro de katiaman.com pueden crear su propio sitio web para muchos negocios. Yo conozco muchos negocios grandes, incluso, que no tienen esa visión, o pues hasta ahora no lo han visto y no tienen su sitio web, pues es un momento ideal ahora para desarrollarlo, para que no sea una simple tarjeta, digamos, digital, donde pones quiénes somos y nada, y ese estilo muy caduco anterior, sino que sea un mecanismo en el cual tú puedas concentrar todas las estrategias de marketing digital concentradas ahí en tu web. Entonces, pues, contáctenos, ya sabes, katiaman.com. Slash contactar. Estaremos gustosos con el equipo de poderte ayudar. Y ahora sí, vamos a entrar en materia marketing web o estrategia web, que a la larga, bueno, cuando nosotros hacemos un análisis para implementar una estrategia web, esta debe orientarse en diferentes aspectos. Bueno, primero, desde una redacción creativa, es decir, un copy. De hecho, muchos clientes me dicen, ¿qué es el copy? Bueno, es lo que escribes ahí, el texto que va a estar acompañando esa web, ¿no es cierto? Porque la web, recuérdate que va a ser la fase de entablar conversación o la interfaz con tus potenciales clientes. Así que, ¿cómo escribas realmente? Hay cátedra de esto, ¿no? Y estas grandes profesiones que se están especializando del copy o SEO, copywriting, el copywriting persuasivo. Todo esto tiene su fuerza aquí al momento de redactarlo, ¿no? Para que el objetivo es conseguir conversión, es decir, que la gente se enganche en lo que estás ofreciéndolo, que tenga claro cuál va a ser esa propuesta de valor y que a la larga convierta o haga lo que tú quieras. Que te deje sus datos en un newsletter, que se suscriba o que llene un formulario o que se suscriba a tu membership site o que compre, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Otro punto importantísimo a tomar en cuenta en las web es la accesibilidad. Debe ser uno de los principales objetivos en el 2021. De hecho, vamos a ver unas estadísticas muy interesantes sobre que ahora, si no tomamos en cuenta de accesibilidad este tema, pues estamos dejando de lado a muchas personas. Y bueno, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, dentro, para esto, para la accesibilidad, bueno, primordial que esté y sea fácil de navegar en dispositivos móviles, ¿ya? Que la divulgación de la información que tú des, o sea, sea clara, sea transparente, sea precisa, ¿sí? Y que este sea adecuada para la interpretación de los usuarios. O sea, que el usuario cuando entre pueda darse cuenta de primera mano que le estás ofreciendo. Hay veces que podemos caer en la tentación de ser muy poéticos, digámoslo así, y nos damos las vueltas y a la larga la persona no entiende que si le estamos vendiendo es una consultoría, un servicio, un software services o un curso que no sabe, ¿no? Entonces, debemos ser muy, muy prácticos en esto. Así que esto tomarlo en cuenta. Ahora, todo esto que estamos mencionando debe estar en torno a las necesidades de tu audiencia. De hecho, por eso es importante que en base a tu propuesta de valor, que esté esa propuesta de valor solvente a aquellas necesidades de tu audiencia, puedas de manera práctica plasmar esa información en la web. De hecho, hay lo que se llama los test A.B. La otra vez he escuchado un podcast muy interesante donde haya empresas que te brindan este servicio de test A.B. porque a veces que uno dice, bueno, es que para mí está claro la navegación. Tú entras acá, le das clic por este botón y tienes que hacer esto. Pero para ti está claro porque tú creaste la web o tú le ayudaste a diseñar. Pero qué interesante sería manejar que alguien completamente ajeno a ti haga la navegación para ver si efectivamente es tan fácil. Entonces, ya hay empresas que te brindan este servicio de testeo entre cuatro o cinco personas profesionales independientes y que te van a dar un buen feedback si efectivamente tu web es fácil de manejar, ¿no? Porque, claro, el objetivo es poder transmitir tu mensaje y lograr que estos, los objetivos de tu empresa se manejen con más facilidad. Entonces, el objetivo principal siempre será que los usuarios, brindarles a los usuarios que lleguen a nuestro web una información cuando ellos quieran, cuando quieran y cuando, y donde la necesiten. O sea, debe estar lo más fácil y asequible, ¿no? De hecho, aquí hay algunas tecnologías para que la web sea adaptable a móviles. También hay otra que son las apps, ¿sí? Y hay otro que es un intermedio que ahora no me recuerdo el nombre, pero es un intermedio entre las bondades de una app y de una web que puede ser muy óptima para los dispositivos móviles. En todo caso, otra cosa puntual que debemos tomar en cuenta es la personalización del contenido. Cómo tú, si estás enfocado en un nicho particular, hablas en base a sus dolores, en base a su situación actual de ese nicho. Ese nicho va a, digamos que a encajar rápido, ¿sí? Si es que tú manejas este tipo de personalización, ¿no? Y ahí va el reto de desarrollar un diseño atractivo y sencillo. Eso, atractivo y sencillo. Esto, aunque parezca algo fácil de pronunciar, pero debe haber un equilibrio entre un diseño que sea de pronto muy atractivo, que llame la atención y que sea sencillo. Es decir, que no le llenes de botones o de muchos colores o de muchos CTAs o llamados a la lección paralelos, que se llama, sino deberían ser secuenciales, ¿sí? Para que las personas tengan una sola cosa por hacer cuando tengan una pantalla y no se pierdan en el camino. Y obviamente manejemos la navegabilidad. En todo caso, vamos con algunas estadísticas que les había comentado. Imagínense que el 63% y incluso más de los encuestados marqueteros a nivel mundial tienen intenciones de actualizar su sitio web. Y en Latinoamérica el porcentaje es mucho más alto, es de un 75%. Yo diría que justamente es por el despertar en general de Latinoamérica al mundo digital, ¿no? Porque en otras partes como Europa está más desarrollado. ¿Qué más? El sitio web es un canal de distribución más usado seguido por redes sociales. Es decir, cuando tú quieras, hay los negocios que ya tienen negocios digitales. ¿Cuál es su principal medio de contacto? Pues el sitio web. Por el sitio web hacen las distribuciones. Pero hay gente que también utiliza las redes sociales, lo cual no es tan adecuado, digámoslo así, si es que solo manejas redes sociales, ¿no? Atención ahí. ¿Qué más? Vamos con los MS, que es el Content Management System, perdón. Es decir, el sistema de administración de contenido que en la mayoría, el 50% de los encuestados en Latinoamérica elige Wix, ¿sí? Para su sitio web, mientras que WordPress y Square Space son las siguientes más utilizadas. De hecho, nosotros, por ejemplo, dentro de la agencia utilizamos WordPress. ¿Qué más? Este, ah, otra cosa interesante. Este es un dato que me llamó muchísimo la atención porque dice, imagínate tú que cuando tu contenido de marketing normal, sin tomar en cuenta accesibilidad, puedes llegar a excluir a una audiencia de 65, 61 millones de estadounidenses. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, uno de cuatro personas tiene una discapacidad. Entonces, la accesibilidad es un atributo y el diseño inclusivo es un método. Entonces, bueno, darle una accesibilidad a tu web sobre, por ejemplo, personas que no tengan la visión, cómo manejarlo. Wow, son retos que de pronto todas las personas que no estamos bajo ese contexto, no nos preocupamos de estos puntos, pero que sí deberíamos hacerlo para que nuestra web sea inclusiva y llegue a estos sectores también muy importantes de la sociedad. Y, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hemos revisado la estrategia web. Recuerden, a muchos negocios, de hecho, yo he visto muchos negocios que han crecido gratamente, pero basan de pronto solo su crecimiento y ventas en las redes sociales, lo cual es un gravísimo error. Así les invito a que puedan plantearse, si no tienen una web, que lo hagan de manera inmediata, tratando de que ésta concentre todas las estrategias que se pueden implementar. Email marketing, puedes hacer tu tienda online ahí. Puedes hacer un membership site. Puedes hacer muchísimas cosas con tu web. Es tu casa digital. Así que, pues, asesórate dentro de esto. Ya saben, para aquellas personas que nos quieran contactar, también dentro de cateman.com es les contactar. Bien, vale la pena hacer que toda la estrategia, por ejemplo, de contenido y de redes sociales, viaje a la web para concentrar volumen allá. Porque vas a poder controlar incluso a las personas que te visitan, con pedirles la información, en fin. Ahí es hora de crecer sostenidamente en el mundo digital con tu propio sitio web. En todo caso, pues, bueno, ahora sí ya nos despedimos. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes en el formato de video en YouTube. Porque ustedes siempre están ahí del otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana, con un segmento de Equilibrio Emprendedor, que viene muy bien a equilibrar nuestra mente, nuestras energías. Así que, un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chau, chau.